¿Saben qué se acuerdan todos esos hombres y mujeres sanjuaninos? De ese San Juan lindo, de ese San Juan orgulloso, donde se gobernaba para todos, donde todos progresaban, donde todo se hacía en su momento y armoniosamente como corresponde. Sí, queridos provincianos, gracias a Dios, los hijos de esta tierra tenemos buena memoria, porque mirar para atrás nos permite ver hacia adelante y saber qué es lo que no vamos a permitir. Para eso miramos para atrás. No vamos a permitir que los hospitales que construimos y equipamos hoy tengan pocos insumos, pocos medicamentos y personal mal pagado. Las colas del día anterior son una imagen que nos apena y nos apena mucho. No vamos a permitir que los docentes no lleguen a fin de mes, que los empleados públicos tengan sus obras y se sientan amenazados y perseguidos. En esto quiero agradecer, reconocer y homenajear a muchos amigos que anoche, esta mañana y hasta recién me llamaban y me decían flaco, como me gustaría estar ahí para darles un abrazo a todos, pero si me ven, me van a echar. Basta de persecución, no puede haber discriminación. No vamos a permitir que a los diques los manejen mal, no vamos a permitir que el trabajo escasee, no vamos a permitir que los puentes se agrieten, que los caminos se arruinen, no vamos a permitir que las oportunidades se marchiten, que los jóvenes sientan que no tienen más remedio que irse afuera para construir su futuro. Ese sanfán no lo queremos, no lo queremos. Todo eso, todo eso lo vivimos y no queremos vivirlo nunca más. Créanme, queridas amigas y amigos, volvemos para que todo eso no vuelva. ¡Gracias!